Hola a todos, aquí volvemos a grabar otro vídeo más, hoy día nos toca ir a Cañete, un lugar también bonito para conocer, porque tiene varios lugares para poder visitar, y bueno vamos a ver que nos espera y conoceremos la casa empujada, también que también vamos a conocer, vamos a pasar por ahí, y sus calles pues, esperemos que lleguemos, salimos un poco tarde pero bueno, vale la pena, así que vamos al domingo. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Por esta parte ya es nublado, creo que hemos pasado pisco o no, pero es una chincha y esta parte ya es nublada. Es así, siempre creo que acá no hay sol, pero es mejor para estar un poco más tranquilo, no tan quemadito. Bueno ya llegamos a Chincha, ya estamos en Chincha ya, menos de una hora para llegar a Cañeto. En Chincha también hay buenas cosas, creo que el próximo video se graba en Chincha, pero vamos a ver pues a donde podemos llegar. ¡Suscríbete al canal! 3 horas después Y llegamos a la plazuela de Cañete Ahora vamos a ir a buscar movilidad para llegar a Lunahuanao. Pero antes hemos tenido que pasar por la iglesia, visitar la iglesia e ir a tomar desayuno también. Estamos llegando a la iglesia, que está acá en el centro de la plaza. Estamos en la puerta de la iglesia. Estamos en la puerta de la iglesia de acá de Cañete. Sin conocer he llegado a Cañete, a la plaza. Ahora vamos a buscar a donde tomar un pequeño desayuno porque no conozco tanto ese lugar. Y vamos a ver a donde nos podemos llegar para ir a Lunahuanao. Vamos a buscar desayuno para tomar. Vamos a buscar desayuno para tomar. Un carretito nomás creo que va a ser. En la misma plaza puedes encontrar pollerías, puedes encontrar varios lugares y sitios para tomar desayuno y almorzar. Pero en ese momento también eran como las diez y media y recién íbamos a tomar desayuno. Nos fuimos a un restaurante donde vendían café, sándwich, chicharrón, jugo, hamburguesa. Lo que nosotros íbamos a pedir era un desayuno fresco más un cafecito y bueno para ir preparando el día. Ya que nos esperaba casi todo el día desde que hemos llegado para conocer lugares. Y fue algo ligero nomás que comimos y el restaurante de buen ambiente. Pero esto sí valió la pena. El buen desayuno con su juguito, su pancito y sus huevitos. Exquisito en verdad. Bueno, después de un desayuno no tan bien que digamos. Ahora sí vamos a buscar el paradero para agarrar carras para Lunahuanao y conocer otros lugares. Más o menos hace años he venido acá. Y algunas calles sí conozco. Vamos a esperar a ver dónde agarramos carros. Llegamos a la esquina, ahora hay que esperar una combi. Tuvimos que tomar una combi para llegar hasta Imperial. Y el pasaje nos costó un sol 50. Era mínimo unos 20 minutos, 15 minutos para poder llegar Imperial. E ir conociendo la ruta hasta donde teníamos que caminar. Porque exactamente yo pensaba que era cerca. Pero a la vez que vi que la combi hasta cierto tramo llegaba. Era tan lejos que tampoco ni caminando íbamos a llegar. Pero ir conociendo las calles para ir viendo por dónde nos vamos a estar. Conociendo los lugares. Hasta pasamos por un mercado. Cuando piensas viajar a un lugar. Lo primero es agarrar una combi. Guiarte. Por lo menos que yo me fijé que de Imperial me subí. Y al menos ahí en el cobrador. Si es una buena combi te guía más o menos hasta dónde tienes que ir. Cuánto falta. Qué es lo que tienes que hacer. Y bueno. Sigue conociendo las calles. Recorriendo los lugares. Y aparte. Jamás pensé que Cañete era tan grande. Porque ha sido una ruta larga. Para poder llegar a Imperial. Y llegamos a la plazuela de Imperial. Más adentro de Cañete. Novieza. Estoyấué. Delbright. Pero bueno. specify de la china oабат. Bienvenido. Para poder llegar a la gente. ma heart. Novieza. Vamos ayudar a la 배za. Fuerte. Lovene Kuisco. Fuerteś. Elaníaidency. de la iglesia de imperial vamos a ver de aquí tenemos que agarrar un carro a Lunaguaná estamos adentro de la iglesia el 15 de noviembre de 1909 se otorga al pueblo de imperial la categoría de distrito ya que en ese entonces todavía no era un distrito oficializado como imperial después de haber visitado imperial tuvimos que esperar unos cuantos minutos para poder agarrar una minivan y el precio del pasaje era 8 soles el tiempo aproximado para poder llegar a Lunaguaná fue de una hora y media ya que en el camino fuimos conociendo varios lugares aunque sea de pasadita pero vimos restaurantes varios lugares que en verdad por primera vez hemos estado conociendo y para que puedas conocer todo cañete imperial Lunaguaná mínimo puede ser tres o cuatro días porque en verdad tiene varios lugares para poder conocer Vamos a ver Si te volví Yoh aluminium Yoh ¡Gracias! 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 Llegamos a Lunawanaje Porque es fin de mes y aparte es fin de semana y hay bastante gente que ha venido Vamos a ver acá Ana, ¿cuánto está la...? ¿La pulserita? Tres metros por cinco Hombre ahí, ¿no? Dice que... Ya, gracias Si vas a conocer un lugar nuevo, no te olvides de llevarte algo de recuerdo En ese momento habían varias ferias, como una feria, y justo en verdad Eh... Habían varios detallitos, cosas para poder conocer, comprar Y otro punto más, que es un detalle primordial, es tu bloqueador Y para los mosquitos, porque en verdad... En estos lugares siempre abundan bastantes mosquitos por el río Y no te olvides de llevarlo, es importante Y... Y... ... Estamos en la iglesia de acá, ahí están los arros, vamos a entrar a ver qué. Estamos en la iglesia de acá de Luna Buena. Y cuando no conozcas algo, bueno, yo tampoco lo conocía. Y preguntándose, ¿llegas dónde tú quieres ir? Pues no, porque a veces unos te dicen cierto tiempo que vas a demorar en llegar, pero en realidad no es. Y para eso tienes que ir caminando y saber hasta dónde puedes llegar. Vamos a caminar hasta allá, nos dijeron que son 10 minutos de gente. Bueno, aquí estamos en Luna Buena, es el paisaje más bonito, primera vez que yo, primera vez que vengo. Y en verdad sí, sí vale la pena venir. Solo que en estos tiempos hay bastante gente por el tema que es fin de mes y fin de semana. Creo que las dos fechas se cruzan. Y bueno, pues, eso es lo que ha pasado. Pero mejor. Sí, sí. Wow. 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 La señora nos dijo de acá a 10 minutos. Vamos a ver si llegamos. Creo que para agarrar carro tenemos que ver bien. Cómo agarramos de regreso, porque no encuentran un carro que sea. He visto que la plaza era un poco más grande, pero bueno. Restaurante. Después de haber caminado casi media hora o 20 minutos, ya el sol nos gana. Y el tiempo también, porque en sí el tiempo es bien corto para conocer. Y tuvimos que agarrar una moto, ya. Y bueno, para llegar al puente colgante primero, hemos tenido que tomar una moto. Y se ve que el camino, o sea, el tramo es bien largo, en verdad. Y no eran 10 minutos como nos dijeron. Pero al fin y al cabo fue para conocer, pues, ¿no? El costo de la mototaxi que tomamos fue de 10 soles hasta el puente colgante. Bueno, nos venimos en mototaxi. La señora nos dijo 10 minutos caminando y me pasó más de 10 minutos, creo, en carro. Y llegamos a uno de los puntos, es el puente colgante Catapalla. Ahorita vamos a pasar. Y más abajo, antes de estar aquí, hay cuatro motos y paseo a caballo. Y más abajo, antes de estar aquí, hay cuatro motos y paseo a caballo. ¡Ajá! Y más abajo, antes de estar aquí, hay cuatro motos. Y más abajo, antes de estar aquí, hay cuatro motos y paseo que se van a führen. ¡Suscríbete! 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 Es un puentecito que en verdad da un poco de temor pero el que no arriesga en conocer más cosas no gana y no conoce en pocas palabras pero si cruzamos el puentecito para ver que encontrábamos en el otro lado y a ver que hay pues no y de ahí fuimos caminando hasta cierto punto porque en verdad el viento es fuerte por allá es un viento que en verdad viene con un poco de tierra a ver que hay más arriba por curiosidad creo que me voy a pasar a las 4 motos a ver que tal es como como si y ya me cansé Miren este paisaje Impresionante Vamos a ir subiendo más arriba El señor de la moto Me dijo que Para quedarte Aquí hospedado un día para otro Tienes que separarlo O si no a veces los mismos hoteles te dan Espacio para que tú puedas acampar Porque en verdad Ahorita por el tema de fin de mes Y porque es feriado Hay bastante gente, bastantes turistas Y en verdad que El señor me dice que son diferentes Corre bastante viento Hemos llegado a otro lugar Iglesia, capilla Vamos a ver Que podemos encontrar Es una plazuela Wow ¿Qué más hay? Aquí sí corre bastante viento Una plazuelita pequeña Debe ser un pueblito La plaza No se enfocamos Queda No se enfocamos La plaza No se enfocamos No se enfocamos No da Porque se enfocamos con abuana el agua está clara, está limpia después de haber salido del puente colgante no sé si se puede visualizar dos banderas que están más arriba del perro no sé si lo pueden ver dos banderas peruanas ahora sí vamos a latear un poco para ir hasta donde lleguemos no está tan lejos tampoco la casa encantada no mochileros caminando es bueno caminar es bueno conocer las otras actividades en las que posiblemente ustedes es en las 4 y moto y la casa encantada porque me dicen que hasta las 5 o 6 solamente hay carro hasta Imperial de regreso y a ver si tenemos vamos a caminar también un tramo más vamos a entrar a la casa encantada cuenta la leyenda que en el año de 1881 en la guerra entre Chile y Perú los soldados chilenos atacaron el pueblo de Lunaguaná matando y destruyendo todo a su paso donde un hacendado italiano vivía con su familia la cual fue creelmente asesinada la propiedad pasó a un nuevo dueño quien decidió remodelarla para convertirla en un hotel la obra nunca finalizó se escuchaban voces y apariciones sobrenaturales el río sigue resplandeciente están haciendo canotaje y eso fue lo que le dijeron esta tarde y esta casa estaba levantada por la que ella empezaba así estaba levantada y se estaban levantando y que están levantando la gente de la noche en el momento en el momento en el momento ¿por qué se va a morir? ¿por qué se va a morir? en el año de los italianos en el momento que se han encontrado restos humanos y objetos restos humanos y objetos no tiene por dónde ingresar ni por dónde salir este es uno de las áreas de la casa encantada seguimos recorriendo probablemente va a tener muy mala suerte la que esto tiene pero bueno, la casa tiene más misterios que se va a abrir en el año pasado las cosas de la casa, una plancha antigua una radio también un saxofón todavía es antiguo, es de tera vinito sigamos recorriendo la parte de la casa cae un saludo 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 Esto mayormente parece un laberinto, en verdad. Tiene una forma muy extraña. Seguimos recorriendo. Este parecer es la ducha. Sí. Al parecer es nuestra ducha. Y la recorrimos. Bajamos. Bajamos. ¿Por qué todos los símbolos tienen que ver con el demonio? Porque al parecer se siente un poco cargado. Es un círculo. Es un círculo. Lo rojo, ¿qué significa? ¡Suelta! Este como su barba. Bienvenidos a la casa encantada. Fue construido en un caballero italiano llamado Vladimir Galvin. Durante su construcción se descubrieron muchos objetos y restos humanos. Como si en este lugar hubiera un antiguo cementerio. Tal vez esto hizo que una linda señorita quede encantada para siempre. Y hasta hoy se manifiestan los más débiles iluminando la casa y atrayendo a los incautos. Este espíritu es bueno. Bueno, estamos llegando al fin, al final del video. Hemos subido cierto tramo. Pero, en verdad, me ha encantado bastante este lugar. Lunahuana tiene varias cosas por conocer. Todo su paisaje es bien bonito. Y en verdad, será para la próxima. Lo más curioso que quería saber es el tema de la casa encantada. Ya vi su historia. Ya vi cómo fue. Contaron. Creo que... La única casa encantada cerca de Ica. Y con esto ya culminamos el video. Si les gustó el video, compártanlo, comenten, denle su like y suscríbanse. Para seguir subiendo más contenido al canal. Hasta luego.